¿Esto ya lo aplaudo? ¿Cómo saber por qué nuestro desaparecer no es la culpa en su lugar? Es mi trauma, yo conté una vez Mímame, sin poder un límite alcanzar Mímame, sin poder un límite alcanzar Porque la vida es un jugar Es un gusano abrazar, eso sé Ahora sé Todo lo que te hice pasar Ahora sé Todo lo que te hice pasar Yo lo que quiero es comentar Y hace tiempo que no estás tú acá Las cosquillas que me hacían Las sonrisas producidas sin fuerza Mírame, con ojos de antes de acabar Pido que, esto no sea pura soledad En unos años vas a ver Que yo te quiero por tu mente Y no tu piel Mírame, sin poder Mírame, sin poder Pero no pasará